¡Vamos a esa salva de San Juan Juan de Italia! ... de la última mitad del mundo, para que hoy... ...como ven ya las explicaciones de este punto... ...y en el que va a aportar en seguida... ...lo en la noche de la verdad es que estamos en la ventana con la ventana de la ventana de la ventana de la ventana... ...venemosos cuando todos, según las ventanas de la ventana. Y chicos, ¿no creéis? Vamos a dar vuelta el tiempo en los tres minutos. Tiempo. Ahí está la pega. En la barra. En esa afición, los aquellos que están llegando a la barra para que su compañero llueve de la reina. En la barra. ¡Gracias! 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 ¡Quince! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo!